Familia, nuevo soporte para el móvil, para colocarlo mientras hago los Time Leaks, mientras estoy haciendo cualquier grabación, mientras quiero hacer emisiones en Twitch. Bueno, un soporte que he sacado de Singiver, le dejaré luego los enlaces. El color del filamento PLA que están viendo, un filamento perlado de la marca Axure, que lo están viendo aquí en pantalla. Realmente me gusta mucho la marca, sabes que ya he traído al canal temas de marcas premium, como Filamentum, el tema de los Prusamen. Tienen otro tipo de colores, otra gama, otros colores, otros tonos. Los perlados, la verdad que está muy guapo. En la página tenéis luego enlaces si queréis información tanto del azul perlado como del naranja neón. La pieza es súper sencillita de imprimir. Realmente yo creo que unas dos o tres horitas se puede imprimir. Yo quise sacarlas en dos colores como la ven en pantalla. Lo primero que vamos a hacer, encajar estas dos piezas, las dos que ven en color azul, luego colocarle la tuerquita que nos trae, para posteriormente poder fijar o colocar lo que es el tornillo dentro de la piecita, la ruedita que nos va a permitir poder ensanchar lo que es la abertura, según el tamaño del móvil que vayamos a colocar. Así que bueno, vamos a pasar ahí a acelerar un poquitico cámara más rápida, lo que es el proceso, para posteriormente ver lo que nos queda un espacio que pueda ceder, que sea una, tampoco que sea muy grande ni muy pequeño, donde luego no podamos meter lo que es el móvil. Vamos a pasar a meter lo que es esta tapita que sellaría la parte que hace la parte rosca. Trae una llavecita que está dentro de los mismos archivos STL para imprimir y podemos encajar y podemos cerrar. ¿Qué tendríamos que hacer? Uno de los últimos pasos. Esta pieza que ves en naranja ahora mismo, aunque no tenga mucho aporte, mucho aporte realmente como lo ven ahora como tal, como una pieza porque se vaya a caer, porque no tenga peso, realmente la pieza yo la he hecho el proceso de descarga y de impresión porque la voy a colocarla en un tripo. Esta pieza es la típica que suele venir en todos los tripos, en las bases de las cámaras, así que por eso me permite colocarla en un tripo de poderla colocar a más altura para hacer las grabaciones en la impresora, bien sea un poco más bajo. El móvil que voy a colocar, bueno, ya vieron un poco lo del título de que iba, es el nuevo móvil que he pillado, he hecho renovación de móvil y voy a aprovechar y lo estoy utilizando para hacer emisiones en Twitch, en YouTube, un poco por la calidad de la imagen que me está dando lo que es la cámara. Posteriormente les voy a explicar un poco dónde he hecho la compra, por si queréis más información de la página de Top Top, que lo he comprado directamente en una web que tiene almacén en Alemania, bueno, un poco por el tema de que tenía el 5G, ver un poco cómo era el M4 Pro, el poco este que ven aquí en pantalla. Ahora van a ver todo lo que es la información directamente en la web oficial. Les meto un poquitico el spam, sé que a muchos suele aburrirlo, a muchos no les suele gustar, pero bueno, ya que estaba metiendo un poco lo que era el tema del soporte y sobre qué móvil lo iba a colocar para que vean un poco. Estos precios que ven en pantalla, recordad que son precios full, aquí mismo lo que ven en pantalla, este cintillito que ven, el canal rebajas de Telegram, donde se suelen compartir lo que son cupones descuento. Yo cuando lo compré a principios de febrero, marzo aproximadamente, 195 euros exactamente. Parte de lo que lo compré, el tema del 5G, un poco para ver el NFC y la cámara, que tiene una cámara que quería comentarle 50 megapíxeles. Van a ver a continuación las fotos tal como salen de la cámara, las he pasado directamente, las he descargado al ordenador y poderlas meter luego en el Adobe Premiere, sin nada de edición, para que puedan comparar un poco cómo es la calidad de la imagen. Bueno, aquí ven todo lo que tienen en pantalla, lo que sí me ha gustado mucho es la capacidad, la batería, es impresionante lo que me dura, aunque suelo usar muchísimo el teléfono en el día a día, logro sacarle un día y medio, podría rondar aproximadamente, perdón, casi dos días. Yo creo que se podría exprimir un poco más según el uso, si nada más lo vamos a usar para hablar. Bueno, parte de la foto que les estaba comentando, las van a ver ahora en pantalla, fotos tal como han salido, eso sí, son fotos que he tomado con muy buenas condiciones de luz, fotos en formato vertical, fotos en formato 4 a 3, en 16 a 9, bueno, fotos realmente que tuvo unos días de muy buena luz en la parte norte de España, bueno, esto es justo ahí en los límites, bueno, esto no es en España, no es en Asturias, perdón, España sí es, no en Asturias, quería decir que esto era en León, el tema de las médulas, si alguien ya lo conoce, ya sabrán un poco que era en la fotografía. Tema de los colores de la pantalla, verdad que me ha gustado muchísimo el tema de los colores, no tengo ninguna queja para ver cualquier cosa, cualquier fotografía, hacer zoom, la verdad que va muy bien. Otro de los puntos que les había mencionado anteriormente, el tema de la batería, eso si necesitamos un cargador con muchísima potencia, como este que está viendo aquí en pantalla, me carga la batería, yo creo que unos 40 a 45 minutos. Realmente el proceso de carga es súper rápido, es un cargador de estos de batería de carga rápida, no tiene que ver nada con lo que tenía yo anteriormente, en un Xiaomi, no recuerdo el modelo ahora mismo, pero recuerdo que la carga podía echar prácticamente unas tres horas. En este papel blanco que ven, el transparente, no sale mucho la información, pero bueno, explica un poco lo que es el tema del procesador. Yo les voy a dar abajo el enlace, por si queréis más información directamente. Si está buscando renovar, les comentaba lo de la página web de TomTop, porque tiene almacén en Alemania, te olvidas del tema de impuestos, te olvidas de tener que comprar los teléfonos en China, que si vienen por algún servicio de mensajería express, y luego tener que pagar impuestos adicionales. Posteriormente, que bueno, que ya les he hecho un poco aquí el mareo con el tema del móvil, querían más que nada era comentarles un poco, cambiar un poco el canal, vamos a ir cambiando un poco el tema de publicaciones, vamos a mezclar un poco más de tecnología, pero vamos a mantenernos dentro de la línea de impresión 3D, eso sí, voy a intentar traerles más proyectos de temas de impresión 3D. Y lo que les estaba explicando, el tema de las fotos, verdad que me gustó mucho, aunque se vea aquí atrás que tenga 4, 5, 6 cámaras, realmente solo son 3 cámaras, una la de 50 megapíxeles, y las otras 2 adicionales que tiene para lo que son el telefoto, o algo para el tema de retrato. Luego el tema de poder navegar, les voy a mostrarles lo que es la página de Prusa, la verdad que va muy bien, les comento la página de Prusa, simplemente por tener un ejemplo, lo rápido que es el tema del procesador, las aplicaciones están todas agrupaditas, en la parte de entretenimiento, de compra, galería de fotos, bueno, lo que les comentaba de la página, mientras cargamos la página nueva de printables.com, pueden ver el proceso tan rápido que entra, la calidad de imagen que nos ofrece, ven el tema de los concursos, que siempre suelo comentar en el canal en Twitch, cuando hacemos las emisiones, que por cierto, espero en breve un poco estabilizarme con el día a día, con el trabajo, con varios proyectos que estoy haciendo, y volveremos a Twitch, eso sí, se los quiero contar y reafirmar, y mantenerme ahí con el tema de Twitch. Luego pueden ver un poco lo rápido que cargan los modelos 3D, si hacemos esa bajada súper rápido, me voy desplazando hasta el final, bueno, carga realmente todos los archivos súper rápido, la verdad que, aunque tenga 4 GB de RAM solamente, verdad que, pensaba que iba a estar un poco escaso, lo que es el tema de la velocidad del móvil, pero la verdad que me ha ido muy bien. Y estas canales, esta basecita que le comentaba anteriormente, me permite colocarla en el trípode, bien sea para colocar lo que es la cámara, justamente en la parte frontal, o si quiero hacer unas grabaciones, desde la parte superior de la impresora, mientras hace el proceso de impresión 3D. Chicos, estar atentos al canal, que continuaremos ahora todo lo que es junio, con el curso de Prusa Slicer, voy a empezar a subir los siguientes capítulos, que nos habían quedado pendientes en el canal, y nos vemos en una próxima publicación. Un saludo, hasta la próxima, les dejo un par de publicaciones por aquí recomendadas.